Bien mis amigos, vamos a continuar, buenas tardes para todos, buenas sobremesas, feliz cumpleaños al amigo Beto, bueno ya que ha estado felicidad más muchas veces, ya lo sé, feliz cumpleaños, muchos años más, en nombre de tu familia, tu amigo, todos tus seres queridos, todas tus amistades, los que están y a lo mejor los que no han podido estar también, y bueno a lo mejor te dejaron también lo mejor de la suerte, lo mejor de la vida, y bueno gracias por poder estar ya en el vecino acá, el amigo allá, bien chavocado, River, igual, 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 viene, no por la musculosa azul y amarilla, bueno, pero bueno, no importa, no importa, un saludo a todos, un abrazo a todos, Juancito Gómez, Paco Bonilla, vamos a dejar un saludo musical también para todos ustedes, para que bailen los temitas, y bueno continuamos a la noche acá al frente nomás, así es, vamos, Juancito, Juancito, que suenen sus dos y le dan A ver, a ver, a ver, a ver los bailarines, bailamos, bailamos, bailamos Vamos, Juancito, vamos, así se baila, así se baila, vamos, vamos a bailarines Así bailamos, 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 bailamos Juancito Gómez, mis amigos Con el sonido amigo Rodrigo Salazar Y el sonido Chávez que estamos escuchando hoy Con la voz amigo Pablito Carabajal Vamos a bailar muchachos A ver, a toda la familia Álvarez Eso, la familia Juárez Alegría A ver, a toda la familia Álvarez 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 Vamos, Rito Barrio, vamos, Rito Barrio ¡Gracias! 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 Este chaval de Maceta que lo invita a bailar También te hace recordar aquel tiempo que pasó Tabagote, auto y soy quien te llevó la fama Sos como un toque de diana para irte preparando Porque al escuchar tus notas Podrás salir resombrando